¿Qué cosa afuera la masa sin canteras? Una masa en suelo de cuerdas y mentores Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores De lucecitas montadas parecen ¿Qué cosa afuera el corazón? ¿Qué cosa afuera? ¿Qué cosa afuera la masa sin canteras? Un destapero del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trajo y lente cuera ¿Qué cosa afuera el corazón? ¿Qué cosa afuera? ¿Qué cosa afuera la masa sin canteras? ¡Qué linda, qué bella! Le vamos a dar la bienvenida a Fabián Matus Bienvenido a Vivo en Argentina Bueno, vos, hijo de los fundadores de este movimiento ¿Cómo? Hijo, ahijado y sobrino Por todos lados Tenemos un poco de todo No te podías escapar, digamos De estar sentado acá No, no, pero además Ni intentabas La verdad que... ¿Has visto vos y miras vos? Sí, él soy yo, sí La verdad que un orgullo Ser descendiente de estos hombres Tan increíbles Y bueno, y después sumamos tíos En la vida Y eso estuvo bueno Bueno, digo, el movimiento del nuevo cancionero Lo que estuvo interesante Es el... La picardía de estos... Porque eran jóvenes en aquel momento La picardía de estos jóvenes De poder escribir En un papel Lo que tenían como intención Y a partir de ese documento Puede aparecer gente como el César Que pueda escribir Algo que estaba muy clarito Era un documento muy claro No había... No había ninguna duda De lo que querían Hubieron antecedentes muy buenos Como el caso de Atahualpa Como el caso de Buenaventura Luna Y habían otras personas Que no formaban parte inicialmente de sí Un segundo Porque nos acaban de avisar Tenemos que a veces dar un pase a Visión 7 Sí